Raúl vino a darme la sorpresa. ¿Se casan el 10 de diciembre? Sí, me encanta la fecha porque además es el Día Mundial de los Derechos Humanos y como a Charo le gusta eso de la justicia, de la igualdad... Raúl... Perdón. ¿Así que ya decidiste que sea ese día? Sí, sí, sí. ¿Y le consultaste a Charo antes? Sí, sí, pero decidí ponerlo en el parte. ¿Y el diseño del parte lo elegiste tú? Sí, sí, sí. ¿Te gusta Charo? Me encanta. Ah, qué bueno. Charito. ¿Puedes venir un momento? Sí, ¿sucede algo? Ven nomás, ven. Un segundo. Ay, te la robamos un ratito. Un ratito. Te robamos a tu flor. Un momento. Gracias. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Acaso no te das cuenta? ¿De qué? ¡Está clarísimo! No entiendo. El platanazo se está tomando atribuciones que no le corresponden. Por supuesto. Elegir las partes, la fecha. Claro, eso le corresponde a la mujer. Bueno, de repente lo hizo porque quería darme una sorpresa. Yo no le veo nada de malo. Ay, Charito, qué ingenua. Pero qué ingenua eres. Eso de la sorpresa es solo un pretexto para él controlar y tomar las decisiones, pasar sobre ti, no te consulta nada y solito decide. Exacto. Y claro, primero son los partes, luego la fiesta, luego decidirá dónde van a vivir y de ahí la educación de las criaturas de papá Dios. Ay, me parece que están exagerando. Ay, Charo, por favor, yo sé lo que te digo. No te puedes dejar, estás empezando mal. Él decide solo. ¿Quiere hacer un matrimonio así, apresurado? ¿Para qué? Todo sale improvisado y de paso no invita a sus amistades y gasta menos. Ay, no, no, no. Yo no lo veo así. Tú no puedes permitir que él se salga con la suya. Bueno, pero si Raúl quiere casarse conmigo pronto es porque... porque está muy ilusionado. Ay, mami. ¿Qué? A lo mejor la Charo sí tiene razón. No, yo he visto muy ilusionado al platanazo. Estaba feliz. Capaz nosotras estamos siendo unas mal pensadas. Y lo que hay en realidad es amor del bueno. Ay, ya, 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 cállate, por favor, que amor del bueno ni nada. Yo ya me di cuenta, él se quiere imponer, Charo. Y eso tú no lo puedes permitir. Charo, mañana mismo voy a llamar a la wedding planner, ¿ya? Tú sabes que a mí las cosas me gustan que salgan perfectas, como soy productor y... Sí, Raúl, pero creo que deberíamos tomarlo con un poquito más de calma. Ah, pero pensé que tú estabas de acuerdo. No, sí, claro. No sé si la fecha sea la más indicada. Pero no te preocupes, todo va a salir bien, vas a ver. A mí me parece que deberíamos conversar un poquito mejor las cosas. Y cuando estemos de acuerdo los dos, recién tomar una decisión. Bueno, si tú lo dices. Además, las cosas del matrimonio las de simple la mujer. O una wedding planner. Es esta persona que ayudó a organizar los matrimonios. ¿Sí? ¿Y para qué vas a tomar esa wedding planner? ¿Qué dices? No, déjamelo a mí. Tú dame la plata a mí. Yo me encargo de todo. Yo sé lo que te digo. Ahora, yo los quiero. Ustedes saben que en la tele pueden encontrar más que una mía. Pero yo también tengo muchos ojos para todo eso del diseño. O sea, yo ya visualizo este escenario de unos naranjas osados por ahí. Unos morados por otro lado. Ah, y yo me encargaría del vestido de la charla. Que tengo unas pompas acá, mamá, ¿te parece? Sí. Una especie así de cosas... Un toque de la... Claro, claro. Así como usaba la perrichona. Sí. Eso, para que se la vea sensual. Yo le vería perfecto. Claro, uno... Ahora, una cola que va a pasar al costado. Ay, se la vería súper sensual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!